La tarde de ayer se dio a conocer una triste noticia. El primer actor Enrique Rocha perdió la vida y con cariño lo recordamos aquí de primera mano. El medio del espectáculo nuevamente se encuentra de luto, famoso por interpretar a villanos legendarios en telenovelas y por su inconfundible voz. El actor Enrique Rocha falleció ayer a los 81 años de edad. La noticia fue confirmada por su sobrino Jacob a través de redes sociales, así como por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nacido un 5 de enero de 1940 en Guanajuato, inició su carrera a inicios de la década de los 60, cuando estudiando arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontró con la actuación como una de las actividades de su facultad, debutando en teatro por casualidad al tener que reemplazar a un compañero en la puesta en escena Hamlet. Enrique Rocha se desarrolló con éxito en cine, teatro, doblaje y televisión, en donde su última aparición fue en el proyecto Silvia Pinal Frente a Ti. Fue uno de los actores con mayor número de personajes antagónicos en la historia de la televisión mexicana, con 14. Según se informó, la voz legendaria de la televisión gozaba de buena salud y falleció de causas naturales. Descanse en paz, Enrique Rocha. En paz, Descanse, el gran Rochón, un hombre querido, un hombre carismático, un hombre que fue mucho más enigmático con el paso de los años y del tiempo. Entonces, hablabas con él y le decían, pasó Gustavo, te mira nomás, te tomas tu huiscol con nosotros. No, 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 eras una belleza, en paz, Descanse, un abrazo a su hijo, a su nuera, a su nieto. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero reportero Enrique Navarro, quien se encuentra en el último dios a Enrique Rocha. Kika, adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros en el foro y al público de de primera mano. Pues efectivamente nos encontramos en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México, donde se están velando los restos del actor Enrique Rocha, quien desafortunadamente perdió la vida este fin de semana a la edad de 79 años de edad, a causas naturales, lo que nos comentaba, pues bueno, su asistente personal, Oscar Espejel. Hasta el lugar se han dado cita familiares y amigos del actor, entre ellos Leti Calderón y Juan Soler, que pues bueno, a su llegada, esto fue lo que nos dijeron. Para mí fue un honor hacer con él, yo compro a esa mujer y repito, las grabaciones eran gozosas. Creo que nos deja muchísimas frases, muchísimas risas y para mí fue un honor trabajar con él. Extremadamente culto, yo creo que pocas personas como él, yo es la única persona que conozco con esa cultura y con ese sentido del humor. Ojalá que de verdad más hombres aprendan, porque yo siempre he dicho que la cultura y la educación mata carita y billetera. Porque de verdad eran unas largas pláticas, no te aburrías, a veces ni siquiera hablaba y sabía de todo, sabía de cualquier tema, chistes, temas de política, temas de cultura, de países, de la historia del país. Entonces era fascinante, fascinante escucharlo. Bueno, tiene muchos apodos, el Rochón, Rochetas de Great, la zona Rocha, tenía muchos apodos y muchas anécdotas, porque también vivió intensamente y trabajar con él fue un placer. Yo no conozco a nadie que haya trabajado con él, que se exprese mal o que tenga un comentario negativo. Siempre, pues siempre admiramos su trabajo y su forma de ser. Me quedé con las ganas de darle un abrazo. De hecho yo le quedé mal porque la semana antepasada habíamos quedado, pero yo tenía ensayos. Y me dijo, no te preocupes, Juanote, ya luego lo reprogramamos y íbamos a comer el miércoles. Definitivamente la muerte del justo, ¿no? La muerte del justo es la muerte que él se merecía, definitivamente. Y es dejarnos en nosotros el gran recuerdo, las grandes enseñanzas. Un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre cabal, una persona afable, divertida. Caray, qué lindo que te recuerdan así. El ser un gran ser humano, un hombre generoso, un hombre siempre dispuesto a ayudar, un hombre siempre con la palabra justa, la palabra amable, la palabra caballerosa. Siempre se dirigió a las mujeres como las bebotas y era una forma cariñosa, chistosa y muy respetuosa que él siempre usaba. Entonces se le aprende mucho. Las bebotas, decía el gran rochón. Como, fíjate, Quique, como ese Juanito y como ese Leticia, Leti, los vamos a recordar con mucho cariño, siempre con mucho cariño. Adelante, por favor. Así es, Gustavo, pues sin duda una pérdida lamentable la que hoy vive el mundo del espectáculo. Y, pues bueno, el último adiós se le está dando al actor con una misa de cuerpo presente. Minutos antes de las cuatro de la tarde llegó su hermana Patricia Rocha. Y, pues bueno, esto fue lo que nos comentó. Pensaba que una muerte totalmente inesperada. Completamente, sí. El señor se encontraba en perfectas condiciones de salud. Estaba perfecto. Estaba perfecto, fíjate. Para nosotros ha sido, pues, una desgracia. Era mi, tenía yo dos hermanos, que eran Francisco, yo y Enrique. Señora, para mí, ¿se me recuerda a don Enrique? Porque al final, mucha gente de la comunidad artística habla de su amor por la cultura, por la música. Pues al final, grandes recuerdos con los que se queda, la gente que lo conoce. Bueno, Enrique era encantado. Siempre nos hablábamos mucho. Él era muy culto. ¿Vamos a hacer la camioneta? Sí. Sí, él era muy culto. Este, porque mi papá era una persona muy culto. Mi papá se ganó el premio de los 64 mil pesos, ¿se acuerdan? Dos veces, sobre Cristóbal Colón y sobre Cortés. Entonces, mi papá siempre nos hablaba de cultura. Y mi hermano y mi otro hermano también, siempre fueron muy cultos. Y no por nada, pero pues era una persona encantadora. Les agradezco mucho. Señora Patricia, dicen que quedó, que durmió, murió dormido. Sí. Sin duda, la muerte de los justos, como dice. Seguramente fue un infarto. Porque era una persona muy sana. Sí, la verdad es las cosas. Y yo lo voy a extrañar mucho. Tenía como un año y medio de no verlo por lo de la pandemia. Pero nos hablábamos mucho. Lo que voy a extrañar, pues, es su voz. Patricia, ¿cuándo estaba bien de salud? Sabemos que fumó muchos años también. Pero dejó de fumar y estaba perfecto, perfecto de los pulmones. ¿Estaba bien? ¿Hace cuántos años que yo había dejado? Uy, como 10 años. ¿Los restos dónde serán? ¿Dónde descansarán? En Chestojoba, en la iglesia de Chestojoba. Ahí van a poner sus cenizas. ¿Estaba incinerado? Sí, sí va a ser incinerado. ¿Dónde está esa iglesia, señora? ¿Por qué ahí? En Tecamachal. Es que ahí están mis papás y ahí está mi hermano. ¿Esa fue su voluntad? Sí, esa fue su voluntad. ¿Algún homenaje próximo? Pues, ya le han hecho muchos. Desde luego. ¿Dejó algún pendiente? Ay, disculpe. Qué triste, señora, porque como dice, no lo había visto en un año y el siguiente encuentro, aunque pongo telefónico y comunicación, es verlo así. ¿Qué triste es la vida en estos tiempos, señora? Pues, mira, ahorita vivimos y mañana no sabemos, ¿verdad? Pero, pues, él ya está allá en la casa del padre. Sí, muchas gracias. ¿Algún proyecto pendiente que haya dejado el señor o algún libro que él hubiera querido restupir? No, pues, yo creo que hizo todo. Hizo todo. En cuestiones legales, sobre experiencia, todo en orden, sabemos que solamente... Tiene un hijo, sí, es Cristian, que es un encanto, mi sobrino. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, que están casados con Natalia, nuestra amiga, así que vaya un abrazo solidario, tanto a Cristian. Tanto a Cristian, a su nieto, a Natalia, a la hermana de mi querido Rochón, Quique. Así es, pues, bueno, al término de la misa, sus restos serán cremados para posteriormente ser llevados a una capilla de Tecamachalco, como ya lo decía su hermana. Y, pues, bueno, nosotros seguiremos aquí para, pues, mantener informado a la audiencia. Gracias, Enrique, muy buenas tardes, Quique. Hasta luego, gracias. En paz descanse, el gran Enrique Rocha, una pieza importante, emblemática, querida, este... El Guiscol, Las Begotas, Gustavote, no, no. El humor siempre medido y caballero, ¿no? De una voz que supo añejarse con el tiempo como los buenos vinos. Un hombre que empezó desde los 17 años, era muy chavito, cuando estaba estudiando o empezando a estudiar arquitectura, pero faltó un actor y le dijo al director, pues, súbete al escenario a ver qué onda. Y le gustó tanto. Y al escenario le gustó tanto a él que, afortunadamente, entró en la historia del gremio artístico del señor Enrique Rocha. Maravilloso. El Rochón. Yo un día comino con Rochón y le digo, oye, ¿qué vos? Dice, bueno, así me la dieron la vida, no sé qué. Y es que no me da hasta pena hablar cuando estás tú, Rocha, por Rochón, porque le busqué, parece que están enseñando a Vox Bonny, güey. Así que te mandamos un beso. Así es. Hasta el cielo. Así es, mi querido Gus.